El Espíritu de Dios Un ave, oh con poder, con poder, con poder, desciende un ave y le llena este lugar. Con poder, con poder, desciende un ave y le llena este lugar. Con poder, con poder, desciende un ave y le llena este lugar. Oh, 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 oh. El Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende un ave y le llena este lugar. Desciende un ave y le llena este lugar. Con poder, con poder, desciende un ave y le llena este lugar. Quiero oír la gente hablar. Lengua, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar. Quiero oír la gente hablar. Lengua, sobrenaturales. Con poder, con poder, desciende un ave y le llena este lugar. Con poder, con poder, con poder, desciende un ave y le llena este lugar. Con poder, con poder, con poder, desciende un ave y le llena este lugar. Como siempre lo has hecho. Oh, 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 oh. Te adoramos Rey de Reyes. Oh, oh, oh. Ven y toma tu lugar. Oh, oh, oh. Y quédate en cada corazón esta tarde, Señor. Oh, oh, oh. Aleluya. Canta, aleluya, Rey. Aleluya. Aleluya. Oh, tú eres Rey de mi naturaleza. Hijo en cada corazón esta tarde, que de mi corazón esta tarde, su poder. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Perfecto e inigualable Dios, tu amor inexplicable. Un reino incomparable Asombroso coronado está En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Podemos establecerás Vivo de gloria, vivo de honor Vivo de toda adoración Por los siglos de los siglos Podemos establecerás Vivo de gloria, vivo de honor Vivo de toda adoración Tú eres Él 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 Un reino incomparable Asombroso coronado está En trono de victoria Vivo de victoria Vivo de gloria Por los siglos de los siglos Vivo de gloria Vivo de gloria Vivo de gloria Vivo de honor Vivo de toda adoración Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Tú eres Rey, Tú eres Rey. Hoy perfumamos su trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos su trono, recibe alabanza. Recibe alabanza, recibe alabanza. Quiero nos, quiero nos, porque Tú eres Rey. Tú eres Rey, 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 Señor, Aleluya. Y gobiernas por siempre y por todas las edades. Oh, Señor. Dile, Señor, Tú eres mi Rey. Dígale, Señor, Tú eres mi Rey. Y dile, Señor, queremos que gobierne sobre nosotros. Gobierna nuestras vidas. Dile, gobierna mi familia. Oh, Rey de Reyes. Porque si Tú llamas Rey a alguien, Aleluya. Es porque Tú quieres que gobierne tu vida. ¡Dale palmas! Oh, Rey, gobierna. Oh, ven y gobierna nuestras vidas. Oh, te adoramos, Señor. Oh, sí, Señor.